Bolívar 24-7 Radio Respiramos nuestra pasión La verdad que no estamos entendiendo, no estamos conociendo entre todos Creo que eso es importante para lo que quiere el profe dentro del campo de juego Así que nada, estos partidos nos van a ayudar para conocernos Y para jugar de la mejor manera juntos Bueno, la parte física creo que es lo principal Para eso se llama pretemporada Para agarrar el ritmo de juego, para agarrar la parte física Que estemos muy bien para los partidos Así que nada, creo que eso nos va a ayudar para llegar de la mejor manera a los partidos que se vienen ¿Cuánto les está sirviendo esta pretemporada? ¿Y esto es amistoso? No, muchísimo Creo que hacer partidos fuera con equipos grandes de Colombia es muy importante Vamos a ver el nivel que estamos Creo que lo estamos demostrando, creo que estamos muy bien Nos estamos entendiendo, conociendo entre todos Porque como saben hay muchos nuevos Y eso es bueno, ¿no? Feliz Lo importante es ayudar al equipo Creo que lo más importante No importa quién haga el gol Así que nada, me siento feliz porque el equipo ganó Y estamos muy bien Y estamos muy bien Gracias